Amigos de La Valleja TV, nos encontramos en el septamen de Miseria Estelatina. Hemos seguido el septamen paso a paso y hoy llega su fin. Acompáñenos. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV. La Valleja TV, nos encontramos en la Valleja TV.